Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a la última, calculo yo, edición del año de Inferiores en Pepe. Mi nombre es Martín Ferrara y estoy con mi colega y amigo Sebastián Arias. ¿Cómo andas? ¿Se va todo bien? ¿Cómo andas? ¿Tincho bien? Cerrando el año. La verdad que terrible, ¿no? Fue un año espectacular para lo que tiene que ver esta sección del programa. Muchos títulos en Inferiores, Reserva, así que creo que termina siendo un año más que bueno, ¿no? Porque la verdad que hemos tenido muchas alegrías. Si bien la primera fue un año complicado y era difícil quizás contagiarse de algo bueno, creo que los chicos siguieron demostrando que son el mejor capital que tenemos en el club, ¿no? No, ni hablar, Inferiores en Pepe fue como el bálsamo que teníamos desde ahí de felicidad, que decíamos, bueno, tal vez era siempre la preocupación, lógico, con la primera, pero cuando nos conectábamos y decíamos, hacemos Inferiores en Pepe, era como, bueno, acá hay lindas cosas para contar. Exactamente. No es la excepción. No, no, por supuesto, por supuesto. Hoy tenemos los últimos dos títulos del año, pero antes que nada le vamos a pedir a la gente que le ponga un me gusta en el video, se suscriba, comparta, comente, nos ayuda un montón y es gratis y son un par de clics nomás, así que le dejamos eso, esa consigna, solamente para que nos den una mano. Si querés empezamos con el tema más cortito, que es la consagración, una más, de la categoría 2009, ahora en el torneo que se jugó en Madrid, los chicos siguen... Sí, exactamente. Es una categoría, creo yo, debe ser de las más ganadoras, por lo menos de los últimos tiempos, porque desde que arrancaron en fútbol infantil, van ocho títulos ya, o sea, y recién acaban de pasar a octava para el año que viene, o sea, es demencial los números que tiene. No, y aparte, no solo en lo interno, voy a decir, bueno, cuando eran más chicos, no, entran a la novena, ganan un torneo sudamericano, después ganan ahora un torneo en Europa y salen campeones de su categoría, lo cual hace que digan, bueno, ya no es que tenés un jugador que trae la diferencia, no, hay un equipo que está haciendo una diferencia grande con el resto. Sí, 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 por supuesto, como dijiste vos, salieron campeones en AFA, salieron campeones del Conmebol Evolución, venciendo en la final a Flamengo, así que hay un título como si fuera una mini Libertadores, una suerte de... Y bueno, ese título clasificó al equipo del Ruso Manfredi a jugar este cuadrangular con Flamengo, que fue el subcampeón, o sea, los dos finalistas de la Conmebol Evolución, que se jugó hace unos meses, clasificaban este torneo, y jugó contra el Leganés y con el Atlético de Madrid, lo cual, bueno, nada, me parece que es una oportunidad única y muy importante de poder tener roce contra equipos europeos, ¿no? Eso no es fácil. Entonces, Vélez enfrentó una modalidad media rara, porque no jugó con Flamengo ese cuadrangular, pero sí enfrentó solamente a los equipos europeos, ¿no? Españoles, en este caso, como decíamos, Leganés y el Atlético de Madrid. Así que me parece que fue una buena experiencia, ¿no?, para los chicos. Sí, sí, aparte, más allá de los captadores de talentos, que espero que no hayan estado revolteando por ahí, lo bueno es que los chicos empiezan a tener un roce internacional, empiezan a conocer que con el cuidado, siendo disciplinados se obtienen cosas, me parece que está bueno, eso es como un shock de realidad desde muy chicos, y eso está buenísimo. Sí, te da otro roce también para que lleguen a primera varios, imagino yo, si sea un proceso lógico, de tener ya otra cosa, ¿viste? No es lo mismo ir jugando en tu categoría nada más que, bueno, poder ir enfrentándote con otros equipos de otras latitudes, y también, o sea, van a tener ventajas sobre los mismos de su categoría. Obviamente, bueno, después por edad van a competir con otras cosas, pero la verdad que promete un futuro importante. Y aparte, algo para destacar, que para mí me parece fundamental, así como cuando los chicos pisan las elecciones, el periodista de 6 a suma, bueno, esto es algo más en esa carrera, ¿viste? Eso me parece que para las formaciones es súper importante. Sí, 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 sí. Así que, bueno, repasamos los resultados. Primero, el Fortín venció al Leganés 3 a 1, y luego venció al Atlético de Madrid 2 a 0, y se quedó con el cuadrangular por diferencia de gol, ¿sí? Por encima del Flamengo. Así que completaron, se fueron invictos otra vez. Ya no sé si queda mucho para decir de esta categoría, que creo que hablamos durante todo el año. Creo que es imposible destacar algún nombre, porque la verdad que es un conjunto muy completo, ¿no? Pero si querés podemos repasar los nombres como para mencionarlos, y que la gente lo vaya conociendo. Voy a leer la lista completa de los que viajaron a España, que son Axel Venega, Federico Rivas, Simón Escobar, Valentino Coria, Leonel Durán, Leo Cristaldo, Juan Cruz Policela, Ulises Vallejo, Thiago Aguirre, Román Lozada, Facundo Salinas, Nicasio Dorado, Vittorio Busa, Ignacio Leyes, Jeremías Ramírez, Leonel Alfonso, Nicolás Acosta, Sebastián Galiano y Alan Ramírez. O sea, es un equipo que tiene, por ejemplo, a Policela convocado, calculo yo, por algún abuelo o padre a la selección chilena, porque creo que es argentino, si no estuvimos informados, que ahí tendrán que mirar los objeadores del sub-15 argentino. ¿Jugó a la selección de Chile? Sí, jugó un par de amistosos hace uno o dos meses. Pero bueno, estaría bueno que lo convoquen. Sí es su deseo para la Argentina, porque es un gran jugador. Tenés a Leo Cristaldo, que ha sido convocado para la selección Paraguaya, a Román Lozada para la venezolana. Y después, bueno, chicos que por ahí no son convocados, pero que tienen un futuro bárbaro. Capitán Fede Rivas, los arqueros, tanto Nicolás y Dorado como Axel Venegas, tienen un futuro espectacular. Los laterales, bueno. Bueno, es imposible nombrar a uno o dos, porque la verdad que todos, Aguirre y Salinas arriba, Górea por derecha. Entonces hay un montón de jugadores que no solo funcionan individualmente bien, sino que también funcionan espectacular como equipo. Entonces, nada, es una categoría para disfrutar y que para el que quiera verlo, está buenísimo poder ir a la villa y ver un poquito de lo que juegan los chicos. Bueno, y aparte, algo que también se da, ¿no? El tema de las puntas. Hablamos de la novena, pero también tenemos un nuevo campeonato de la Reserva. Exactamente. Pero antes de hablar de eso, vamos a pedirle de vuelta a la gente que ponga un me gusta, que se suscriba, comparte, que comente, que nos ayuda un montón. Y estamos súper agradecidos por la difusión que tiene. Sí, la Reserva, otra vez campeón. Otra vez jugó el trofeo de campeones ante Independiente, que, bueno, por haber ganado Vélez la Liga e Independiente la Copa recientemente ante Tigre, se enfrentaron al estadio de Gimnasia La Plata, porque más lejos no podían hacerlo. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí, por supuesto. ¿Listo bien, pero? Sí, lindo, lindo. Yo trato de estar siempre acompañando todo el año, y obviamente cuando estuve todo el año no me quiero perder la consagración, pero bueno, podrían haberlo hecho un poquitito más cerca, teniendo en cuenta que no es que juguemos con estudiantes o con algún equipo así de La Plata. Pero bueno, decidieron llevarlo un martes a la noche a lo que fue el estadio de Gimnasia. Creo que Vélez demostró por qué es el mejor del año, si bien quizás no brilló mucho, imagino que también por los nervios de una final no es lo mismo jugar un partido normal que una final donde vos tenés mucha más tensión, pero me parece que Vélez mereció ganar el partido, ¿no? Sí, sí, yo creo que fue justo ganador. A lo mejor vos podés contar después un poquito más lo que es la tensión que se veía desde donde vos estabas, ¿no? Pero lo que se veía por tele era un partido cerrado, una final, y un Vélez que se imponía desde todos los aspectos, desde lo físico, desde el juego, y que Independiente intentó con algunas pelotas aéreas, pero que principalmente Jaro Bordón sacó mucho, Chao también, pero como que Vélez lo miró todo y del pie de su volante Camargo, ¿no? Camargo, ¿no? Sí, Camargo. Marce Camargo. Camargo, el pase de Camargo, pero no fue solamente el pase, más que tuve un partido donde, que no le había visto yo, a lo mejor vos sí que lo conocés en el periodo, un partido, una precisión, la pelota de lejos, buscando, siempre presente con la pelota, me pareció un partidazo, y bueno, le dio un pase de gol a Zarco, que Zarco después define, como dice el manual de la definición, el arquero dudo un toque, la tiró al palo más largo y la pauta. Así que, me parece que un Vélez que lo ganó bien, y algo que me gustó también del equipo y del funcionamiento es que nunca, nunca, yo qué sé, nunca regaló nada, porque también a mí, la ingenuidad de los chicos, van a ir para adelante siempre, no, cuando había que dormir el partido, manejar a los tiempos, había que tirarse un poquito para aguantar, que ponían amigos independientes, y eso también es crecer, porque en primera esas cosas pasan, entonces tenés que, ya está, no estoy fomentando que se tenía en el piso, o sí, no me importa, había que manejar los tiempos del partido, y creo que los laterales lo manejaron muy bien, el Calo entró en el segundo tiempo y muy bien, Vaquero jugó muy bien por la tira izquierda, y Zahia, que siempre está, siempre está jugando, y viendo cómo destruir mentalmente al rival, hay cosas que yo imagino que no se habrán visto en la tele, que obviamente quedarán en la cancha, pero el partido de Zahia Sandrada, más allá de lo técnico, de lo aplicado tácticamente, entendió cómo jugar las finales, o sea, un tipo que rompió las bolas, al que tenía que marcarlo, volvió loco, o sea, siempre dentro de las reglas, obviamente, no digo que haya hecho... Claro, claro, pero tratando de manejar, como se jugó psicológicamente, y eso, a ver, a Zahia, yo por lo menos lo conozco de noveno, o sea, ya sé cómo es, pero a veces, viste, en el proceso, algunas cosas se diluyen, otras cosas cambian, y es un jugador mañoso de los que no hay en primera hora, porque el jugador, viste, evolucionó en general, no solo el de Vélez, para un lado, y es difícil encontrar este tipo de jugadores que entiendan cómo jugar las finales. Por eso a Zahia lo creo siempre en mi equipo. Y algo de Zahia, si lo voy a decir, después tal vez, ante el aparente salida de vida, a la que parece que era, me gustaría que le den la oportunidad de entrenar con primera. Totalmente. Que por dándole minutos, pero no te digo minutos de juego, sino minutos de entrenamiento con profesionales, y es un tipo que puede rendir mucho, porque tiene, yo creo que físicamente es un tipo que obviamente puede querer ser más, pero, porque siempre podés, pero me parece que tiene la personalidad justa para no amedrentarse en estas situaciones. Olvidar. Así como él, bueno, yo he contorreado por otros, ¿no? Me pareció brillante la idea de que Ataje Villalba con 17 años. Y bueno, ¿no lo dijimos en el programa anterior? ¿Lo dijimos en el programa anterior? O lo hablamos, ya no sé, porque hablamos tanto que ya no sé dónde lo dijimos. Sí, pero es un tema recurrente, dijimos, acá, tiene que cuidar del marquero que, que tiene la altura, la presencia, juega bien con los pies, bueno, 17 años, no me importa, empieza a jugar en reserva. Y bueno, después, la definición de Zarco muy buena. Zarco, que recordemos, Zarco estuvo convocado mucho en la selección, entonces quedó relegado en el primer campeonato y era pozo de nueve orientación de Córdoba, después empezó Májar Carrizo y después cuando Májar se fue convocado para jugar en la Sub-17, Zarco empezó a tener minutos en reserva y lo respondió, o sea, que estamos ante Májar Carrizo y Zarco, que son dos nueve muy potentes, muy buenos, y también me gustaría que se los empiece a probar con otras dificultades. Bueno, después bien, me parece que Benes en reserva se merecía esto porque la copa no había sido buena, la copa de la Liga no había sido buena, había sido correcta, pero no había sido lo que había sido el campeonato anterior y bueno, ganando una final ratifica que Benes, cambiando jugadores o jugadores que se van, jugadores que llegan, jugadores que pasan en la primera, sigue siendo una canterina votable y buenos jugadores. Sí, no, eso sin duda, sin duda, como dijiste vos, para destacar el debut en reserva en una final de Franco Villalba que, en mi opinión, esto, que ningún otro arquero se enoje, pero para mí tiene que ser arquero titular de reserva el año que viene, tiene las condiciones y me parece que puede ser un buen año, ojalá, no me equivoque como fue este año con Macher, se haga igual, porque quiere decir que va a seguir creciendo. Claro, quiere decir que va a tener futuro. Claro, para mí, sí, para mí tiene que ser arquero titular de reserva porque, es más, si me apurás, hasta podría ser el tercer arquero de primera, pero bueno, tampoco hay que apurar los, los trámites. No, no, pero me parece que está bueno que se atajaron reserva, es la confianza que necesitan los chicos también, y más el puesto del arquero. Yo me digo, el puesto del arquero, vos le tenés que dar la seguridad y que sube partidos, minutos, y bueno, a ver, Garzón terminó atajando cuatro partidos claves para la historia de Vélez, y creo que en gran parte tiene que ha sido el arquero titular en la reserva campeona y tuvo una continuidad importante, bueno, hay que dárselo al chico Villargo. Pero, tenemos datos también de esta reserva en este 2023, porque cuatro jugadores que arrancaron en reserva jugaron en primera, y el cuatro es un número bastante alto. y en un año donde la primera de Vélez le costó y que es difícil poner chicos, que cuatro hayan podido, no sé si, bueno, sí, debutar y quizás, no sé si establecerse, porque bueno, algunos solo debutaron y no jugaron más, pero bueno, sí, sí está bueno. Dar el roce. Claro, dar el salto y también tener otro roce, ¿no? Porque recordemos que los cuatro jugadores que debutaron en primera son Lautaro Garzón, Tiago Fernández, Cristiano Ordóñez y Patricio Pernicone. Bueno, Ordóñez tuvo bastante roce, sobre todo al principio de torneo, de año, y después, bueno, en los últimos meses estuvo lesionado, pero bueno, tuvo bastantes partidos. Garzón, como dijiste vos, terminó atajando en los últimos cuatro partidos. Yo creo que Vélez, creo no, lo han dicho los directivos, va a traer otro arquero, calculo que Garzón va a ser el arquero suplente, pero bueno, pasar de, quizás, hace, no sé, en abril era suplente en reserva a ahora ser suplente en primera, bueno, es un ascenso. Tiago Fernández, que arrancó el año los cuatro o cinco primeros partidos rompiéndola toda en reserva, subió a primera, ya es jugador de primera, si bien por ahí no entró tanto, ya es jugador de primera. Tiago, Tiago es el ejemplo claro, Tiago Fernández cuando entró en primera entró bien y si no jugó más es por el momento de Vélez. En un momento de transversión, bueno, a lo mejor se elegían cambios como que entre Jason Gordillo, pero digamos que... Y sí, no es fácil el momento de Vélez. No era fácil y más para un jugador con la calidad de él, me parece que lo que se está por venir creo que puede ser el año de Tiago. Pero bueno, y Patricone tal vez fue el que menos jugó y sumó mil 200 partidos, pero bueno, son cuatro jugadores de la reserva que jugaron en reserva que debutaron en primera y agregar que si bien debutaron en primera pero en otro club son Pozo, Lautaro López y Verón. Exactamente. Pero es que debutaron en otros clubes, Verón ya convirtiendo gol en defensa y justicia, Lautaro López que también debutó en defensa y justicia y Pozo que debutó en talle de deporte. Exactamente. Bueno, veremos para 2024 quiénes son los chicos que pueden llegar a subir al primer equipo. También dependerá del técnico de primera, porque Price es un técnico que usa muchos juveniles pueden tener muchas más posibilidades y si te viene un tipo que no le gusta te va a ser más difícil. Veremos qué es lo que pasa. Por el momento, hablando de técnicos, el Indio Bravo por lo que dijo pudimos hablar con Sebastián Paz y creo que también Berlanga lo dijo, continuará como técnico de la reserva, lo cual es lógico, dos títulos de tres ganó en el año, o sea, sería raro cambiarlo así por lo menos de una, así que el Indio continuará como técnico de la reserva de Vélez y el otro cambio que hubo fue la desvinculación de Guillermo Morici como coordinador de las inferiores. Imagino yo que en un cambio de estructura también, no creo que sea por resultado porque obviamente los resultados fueron buenos, pero bueno. No, una persona que estaba hace más de 10 años, creo que 12 años, 12 años, una persona más que relacionada y que ojalá le deseamos lo mejor porque no dudamos que va a tener trabajo en otras estructuras inferiores en cualquier equipo del país, pero bueno, hay que recordar que Ricky Alvarez asumeó y también en Pipe como encargados del área. Entonces, se reestructuran las cosas y como toda reestructuración, bueno, a veces los lugares no cuadran y bueno, Guillermo Morici deja su lugar. Exactamente, aparte, Guillermo, que estuvo en varios roles, fue técnico de inferiores, fue técnico de reserva, fue técnico de primera en esa trunca Copa de la Superliga en 2020 cuando cayó la pandemia, ese partido solo que dirigió contra Independiente, después fue coordinador de inferiores, o sea, pasó por un montón de lados, en VL de roles, claro, así que bueno, nada, le mandamos un saludo grande, siempre ha sido respetuoso con el trabajo de pasión, así que le deseamos lo mejor en lo que viene y también a los que recién llegan, porque también si les va bien, a VL le va bien. Creo que tenemos todo, ¿no? porque me parece que charlamos de... Los chicos ya están de vacaciones, uno anda por el club, ya no están dando vuelta comiendo a la hora del mediodía, estamos nosotros, que fuimos ayer porque teníamos conferencia de prensa, nos comimos muy bien, les mandamos saludos a la gente del club, después los chicos ya de vacaciones, las elecciones solamente están en la Sub-23, pero hay chicos en la Sub-23 no tienen nada porque... Ya son dos profesionales antes tal vez en la Sub-23 de un pibe, hoy ya ni la Sub-20 te agradecen chicos, así que está todo el año cerrado y bueno, así como cerró el año podemos cerrarnos todos. Exactamente, así que bueno, te agradezco a vos por estar todo el año acá, bancando la parada, a Adri también que ha estado varias emisiones, así que también le mando un saludo grande y bueno, nada, particularmente agradecerle a tantos chicos y padres y madres y abuelos que han sabido valorar el trabajo que hago como fotógrafo en la Villa y en el programa que hacemos acá y la bola que siempre se le da desde Pasión Fortinera a los chicos de Ferrer hace más de 10 años, estamos dentro de lo que nos dejan nuestros trabajos cubriendo todas las aristas posibles del fútbol Infanto Juvenil de Vélez así que agradecerle a todos no podría nombrarlos porque seguramente me olvida alguno y sería injusto pero bueno, cada uno sabe siempre hablamos por Whatsapp por Instagram siempre estamos en contacto con un montón de padres así que yo eternamente agradecido la verdad que con muchos porque se han portado muy bien conmigo así que bueno esperemos que el 2024 sea aún mejor estando en la primera pero bueno acá lo que nos compete son los juveniles ojalá sea mejor y haya más títulos más chicos promovidos a reserva de inferiores y a primera de reserva y bueno sea un año un poco más en paz para todos así que bueno se va te despido esperemos que sea un buen 2024 nos vamos a encontrar para quien nos quiera seguir viendo en los programas habituales de Pasión Fortinera los lunes los miércoles en PF Stream y en algún video que vamos a estar dando vuelta por ahí o sea que vamos a seguir estando pero bueno la despedida oficial de Inferiores es acá así que te mando un abrazo grande y nos estamos viendo el año que viene en Inferiores en PF nos vemos saludos a todos